Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez te traigo algunas curiosidades y cuidados del pez cabeza de serpiente y bueno pues si quieres conocerlas pues vamos con el video Las cabezas de serpiente son miembros del pez de agua dulce Persephone de la familia Chanidine, nativas de África y Asia Estos alargados peces depredadores se distinguen por una larga aleta dorsal, boca grande y dientes brillantes Los dos géneros existentes son Chana en Asia y Parachana en África que consta entre 30 y 35 especies Algunos describen al pez cabeza de serpiente como un pez que tiene un apetito voraz A menudo se consumen todos los demás peces en un lago o estanque e incluso puede llegar a comer a sus crías Pueden respirar aire atmosférico y pueden vivir fuera del agua durante 4 días Utilizando sus aletas para arrastrarse primitivamente en el suelo hasta encontrar otros cuerpos de agua y hallar así nuevas fuentes de alimento Este pez puede ser de hasta más de 1 metro de longitud y más de 6 kilogramos de peso La mayoría de estos peces son de entre 2 y 3 pies de largo También son reproductores rápidos sin enemigos naturales fuera de sus ambientes nativos Dentro de sus ambientes nativos los pez cabeza de serpiente pequeños son presas de los peces más grandes Mientras que los crecidos son consumidos por los cocodrilos y caimanes Debido a su capacidad de moverse a nuevos hábitats y acabar con los ecosistemas locales Y luego saltar fuera del agua y el deambular de más a otro cuerpo de agua y repetir el proceso Este pez sea prohibido en 13 estados norteamericanos y de otros países como por ejemplo en Australia Y bueno chicos pues de aquí vamos a dejar este video si te haya gustado Te invito a que le suba un buen like y a que te suscribas aquí abajito a el canal Para que te llegue más mi contenido Y bueno, adiós ¡Gracias por ver el video! Así es ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!